Siga aquí, en esta esquinita, oye. Muerta, muerta, muerta. Vale, bueno. Vale, está electrificado. Vale, ¿puedes? ¿Puedes quitar tu electricidad? ¿Sabes dónde es? ¿Con un ajing? No, disparando, sin más. No, me tienes que pinguear. Vale, te pingueo. Pero espera, voy a dronear, por abajo, a ver que veo. Da Ivana está prácticamente dentro. Mira, está ahí la batería. Vale, voy. No hace falta, no hace falta. Vale. Voy por... Voy por escaleras pequeñas. Planta. Ahí va, me lleva a uno. Mira, para eso vale el smoke. Para nada. Que mal, le falla, matado al smoke. Smoke en el L. Smoke 90. Smoke was 90, maybe he rotates. Check. No, left, left, left. Ivana. Ay, mierda, le he dado mal el calado. No es mi turno, bro. No es mi turno. No es mi turno. Hay como dobles, dobles miras, tío. Eso está muy raro. ¿Por dónde vas a ir, Miguel? Voy a cortar de momento. Estoy abriendo la desfuente. Vale, va a Naviba, ¿no? Vale, perfecto. Hay uno en la bomba. Bueno, ese está... Se ha escapado. Se ha tocado. Vale, tenemos a... Bastante... Bien. Joder, el smoke pusea. Miguel, en las escaleras de main. Smoke minsters. Jis... Puso no bot. A ver, no le veo. A ver... Lo de las alturas. Bueno, a ver, me tengo que preparar porque me van a hacer el run-out. Hay gente en bomba pequeña. Ya sabía yo que me vas a hacer el run-out, tío, si es que. Tío, me sale otro, Miguel. No estoy. Estoy buscando la cámara de Valkyrie, tío, pero no sé. Esta gente no para de... Ni puta idea, tío. ¿Dónde está la cámara de Valkyrie? ¿Qué cañón poner a cada arma? Pues... Flash Hider a todo. Sí, Flash Hider a todo, yo le pondría. Ah, es un cadáver eso. Se puede plantar, ¿eh? You can plant. Plant, plant. As, as. Careful. I'm playing, bro. Okay, perfecto. I love you. Two. Y... Nice. Mira, tengo un ángulo al Sedax. Que da un asco, tío. Ah, no lo ha matado. Sonaba que lo iban a matar. Ah. Ah, tío, es que malo soy tú. No iréis a la cama. Ya, en Madrid lo mismo te nieva, como te graniza. A mí es lo que más me gusta de España, yo creo. El clima, plan, que sea tan, tan, tan variado. Es un rollo, porque hay que tener ropa de todo. Pero a su vez, mola, porque... Vale, a dormir. ¿Cómo lo han matado? Ah, vale. Muerto, el Sledge. No, no. No hay Thunderdick, ¿no? Creo que hay Miguel aquí en office. Voy. A Thunderdick con Clash, ojo. Sí, sí, no sé. Me da que es... Abajo. Met. Vale, hay uno ya adentro. Voy. Voy, voy, vale. Está aquí, ¿vale? Está aquí a todos los dos. Ah, pero tengo las main. Vale. No, pues esta no te preocupes, esta no te preocupes. Preocúpate de la A's. Y la... Y la Jingen en main. Mientras en fuente estés vivo. No, me ha entrado la A's. Tú, Miguel, la A's. ¿Qué tal está al lado? Pero si estoy con el A's, bro. Estoy dentro del punto. ¿Estás dentro del punto? Claro. Ah, pensaba que estabas en la ventana. Más famoso. Mira. Qué sitio. Pasa a Sword the Stripes. Qué sitio, eh. Es horrible. Horrible, pero horrible. Bueno. Buen night. Eh, Sledson... A window. Puta, me ha dejado a 3 de vida, tú. Te puedes curar. Es lo bueno. One CCTV. Ace. Bullet hole. Bueno, bullet hole. Se lo deja. Eh, jodís, sacoladas. No puede ser esto, no? Estoy esperando a curarme. One in CC and the other one in Objective. He's going to plant on B. De... Lo ha habido a la izquierda. Nada, tío. Es que están putos sordos. Juego con sordos a este juego. Antes igual. En la casual que estaba jugando. Están sordísimos, tío. Vale, ya sé por dónde se cuela. Ya sé por dónde se cuela. Joder. Y ahora un Jackal. No. Y ya justo girando. Expletión. Eso no, era... Eso fue la... Era la A. Se ha vuelto a colar. Es increíble. Joder, se les está colando todo el rato, macho. Tengo al Jackal aquí. Acuérdate de Jackal. Ah, es muerto. Jackal en L. Vale, él. Vale. ¿Hazado? No. Creí que lo había matado al otro, tío. Porque estaba disparando. Mira, mira, mira. Mira qué chitos. Mira qué chitos. Ahí, ahí, ahí. Están las buenas. One in office, Ivano. Maestro, pero me apaña. Procent torch. Eh, sí, sí. Hay que romper el eléctrico. ¿Dónde estás? ¿Puedes ir, tío? ¿Qué? Lo eléctrico. Sí, bueno. Wait, they are going to bridge the bandits. One in office. ¿Sabes dónde? Bueno, te pineo. Es como encima de la luz. Vale, va. Wait, Ivana, wait. A ver, sí. Going to bridge. Ahí va. No, no, me he quedado trampulse. Busca. Antes había puesto como por aquí. Pero va a pinear, la Ivana. Pin, pin. Está alpinado. Qué bueno, tío. Vale, lo ha roto. Me lo quema. ¿Está quemado, Tensel? Sí. Está quemando, eh. Mira, a Ivana le he dicho que se esperase. Joder, me ha matado. Es que no lo veo. Lo siento. Nada, no. No, ahí. Con dos huevos. Está quemando. Ahí. Tienes... Vale, tienes a uno... Tienes a dos por L. Más o menos. Ahí, tenía que haber entrado con lo del sigilo. ¿Lo has visto ahí? Estos son unos pulos inquietos. Te van a piquear todos. Tienes a ver. Tienes a ver. Te muelo, tío. Joder, tío. Los putos lesions. Me tienen frito esta Season, eh. Me tienen puto frito los lesions. Es que los voy a empezar a banear más que a Valkyria, tío. ¿Puedo conectar si quieres? ¿Conecto? Sí. ¿Puedes conectar desde arriba con dos impactos? No, no. Me tendría que bajar. No, pero el agujero... Joder, hay un puto Jackat. Muerto Jackat. Ya te ha dejado de trackear, mira. Mira, voy a conectar. Conecto yo porque si no... Me cargo lo de la curación. Mío. Se huele a la derrota. El que se ha muerto es el peor del equipo. Chico. Eso es estar muy loco. Cúrame. Y cúrame. We have defusion B. Y me curo. Es que... Hasta la salió cero. O sea, no me ha quitado vida. Ridiculo. Bueno, aguantamos y ganamos, chicos. One on the window will be. Estos no hablan ni a palos. No está viva todavía la as. O sea, de mierda. Ahí no arriba. Están arriba. Estoy controlando baño y tal. Queda la as de mierda. Estos pavos son imbéciles, tío. La gente no está ganando, ¿sabes? Voy a joder a este lado. Opa. Puerta. Hats. Puerta. 20 segundos. 20 segundos. No hay defusion. Miguel, ¿dónde estás? En puerta. Puerta, puerta. Ahí, ahí. Eso es. Tiempo, tiempo. ¿En serio, tío? A ver. Voy a buscarla aquí, sí. Buena vez. ¿Me oyes? Se ha caído el puto Discord. En serio, en el momento de esto. Sí, se ha caído el puto Discord, tío. Y no me veía. No. 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 ¡Gracias!